Educación de calidad. Proporcionamos infraestructura a los estudiantes de nuestra comunidad y ayudamos a emprendedores a mejorar sus habilidades. En DP World sabemos que una educación de calidad es el legado más preciado que podemos dejar. Por eso creamos... Aulas híbridas. Por una educación de calidad, habilitamos seis aulas híbridas en el Colegio José Galvez Barrenechea del Callao, lo que permitirá la interacción de las clases presenciales y virtuales y que éstas sean equitativas y de calidad. Gracias al apoyo de DP World, nuestros estudiantes mejorarán sus desempeños, ya que nuestra escuela les brindará una mejor educación de calidad, que será el mejor bien que tendrán para salir adelante. Programa Emprende. Gracias al Programa Emprende, logramos brindar a los emprendedores de nuestra comunidad herramientas técnicas que los ayudan a mejorar sus habilidades y junto con profesionales les enseñamos a mejorar sus planes de negocio. Ser voluntario del Programa Emprende me ayudó a conectar con la comunidad del Callao, que buscó una salida de la emergencia alimentaria producida por el COVID-19. Ahora nuestros emprendedores han aprendido a desarrollar nuevas estrategias para utilizar con sus clientes.